Continuamos con el periodista Fabián Medina, editor de la revista Domingo y Magazine del Diario La Prensa. Le preguntamos cuál ha sido el impacto de más de un mes de cierre del Diario La Prensa por la ocupación policial y esto fue lo que respondió. Fabián, ¿cuál es la situación del Diario La Prensa cuando ya se ha cumplido más de un mes de la toma y la ocupación policial y la captura de su gerente general, Juan Lorenzo Holman? Bueno, la prensa ahorita está tratando de reagruparse después del golpe que significó la toma de sus instalaciones y la detención de nuestro gerente. No solamente eso, también recordar que antes nos habíamos quedado sin papel y pues ya veníamos resintiendo la crisis natural que están sintiendo todos los medios de comunicación en Nicaragua, tanto por la presión que está ejerciendo la dictadura como por las mismas dificultades que hay para hacer periodismo tanto a nivel mundial y particularmente en el caso en Nicaragua. Entonces, este golpe que sucedió el 13 de agosto pasado, pues un poco desordenó las filas de la prensa como estábamos trabajando en ese momento y ahora nos estamos reagrupando y buscando cómo seguir funcionando en las condiciones que nos correspondan, pues, pero con la decisión segura de que vamos a seguir informando a la población nicaragüense. Esta semana se conoció que fuese Santiago un grupo amplio, decenas de trabajadores de la prensa, incluyendo periodistas y gente también del equipo técnico. ¿Qué impacto tiene esto en la prensa? Pues, fue una situación dolorosa, todos lo resentimos, porque estamos, somos un equipo, pues un equipo que ha sostenido la prensa durante muchísimo tiempo. Yo quisiera aclarar, uno, que la prensa no son ni sus edificios. La prensa es en primer lugar, creo yo, sus lectores. O sea, sin lectores no tiene sentido la prensa. Y luego están las personas que trabajan en el equipo, desde la persona que está en la aguja, desde la persona que trabaja en imprenta, hasta los que trabajamos en redacción y en la administración del periódico. Entonces, hemos hecho un esfuerzo grande, todo, con muchos sacrificios para mantener funcionando la prensa, principalmente después de abril de dos mil dieciocho, que empezamos a trabajar con condiciones bastante difíciles. Entonces, que esta decisión se haya tomado, pues, nos golpea un poco, porque son personas que han estado hombro con hombro sosteniendo, sosteniendo este equipo. Pero ya era imposible y es una, es una decisión que la mayoría lo ha entendido, pues yo he conversado con, se entiende, pues que no, es bien difícil sostener una planilla como la que teníamos cuando las condiciones cambiaron abruptamente. Pablo Antonio Cuadra bautizó la prensa como la república de papel y mi tío, el ingeniero Jaime Chamorro, fallecido recientemente, dijo, ahora es una república digital. Hoy está cerrado el diario de la prensa, está cerrada la imprenta de la prensa, pero sigue funcionando como medio de comunicación. ¿Qué alcance tiene hoy la prensa en esta crisis? ¿Se mantiene igual? ¿Ha crecido? ¿Ha perdido lectores? Bueno, más que nadie sabe que la prensa tiene una tradición de supervivencia increíble, pues, desde hace 95 años que se fundó, pues, ha sufrido golpes durísimos, durísimos, incluso más fuertes que éste, la han cerrado, la han bombardeado, ha sufrido terremoto y siempre se mantuvo, siempre renació como un espacio para para hacer eso que decía Pablo Antonio Cuadra, la república de papel es el lugar donde convergen las libertades, donde se recogen las denuncias, donde funciona como una tribuna ciudadana en la que se ponen los problemas. Eso ha funcionado, entonces ahora con los nuevos tiempos nos toca, como decía, reagruparnos y buscar las nuevas formas de supervivencia que tenemos y, por suerte, tenemos esa trinchera, digamos, digital para migrar del papel, que no solamente ya teníamos problemas antes, como te dije, por la situación natural que sufren todos los periodistas impresos del mundo que vienen perdiendo lectoría en el impreso, y sino también por la misma presión que sometió la dictadura a la prensa, pues, cortándole el papel y finalmente, pues, ya suspendiendo, suspendiendo totalmente la edición impresa. Entonces, estábamos obligados desde antes a migrar, ya sea por las razones de la, de la misma modernidad hacia la, hacia la web y también por la misma presión que sabíamos que en algún momento iba a llegar la dictadura, que no, no íbamos a poder seguir imprimiendo el periódico impreso, que por cierto, tenía muy buena aceptación todavía. Nicaragua no es de esos países que, que ya no lee papel, eh, 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 periódicos impresos. Todavía se seguía leyendo y todavía seguía siendo una fuente importante de financiamiento para la actividad que nosotros ejercemos como periodistas. Bueno, entonces, con todo esto que ha pasado, sí hemos tenido una buena aceptación, los números han crecido. Yo no manejo el área digital, pero sí, pues, veo los informes y hay una, una, un crecimiento porque la, como te decía al comienzo de esta respuesta, la prensa al final son sus lectores y los lectores son las que los sostienen. Si lectores nosotros no seríamos nada. Y entonces ahí están otra vez los lectores dando, poniendo el hombro, dándoles, eh, sosteniendo a la prensa y crecieron inusitadamente. Pues, para darte un ejemplo breve, por lo menos en el primer mes, cuando después de la toma de la prensa, las, las suscripciones digitales se dispararon al doble de lo que tradicionalmente se, se, se producía en ese primo periodo. Ahora, los lectores de la prensa, los periodistas de la prensa y también las fuentes informativas están siendo objeto de persecución, de, mucha gente tiene miedo de expresarse, de hablar, las fuentes se están cerrando, está logrando el régimen imponer un apagón informativo, ¿se puede hacer periodismo aún en esta circunstancia? Bueno, de poderse se puede, con más, con mucha dificultad. Eso no es un fenómeno propio del diario y la prensa, sino que es de todos los medios independientes que no están siguiendo la línea del gobierno. O sea, sí, eso es algo visible, se nota que cada vez la gente tiene miedo de hablar, eh, porque, y con justa razón, pues hay personas que han dado una entrevista en la mañana y en la tarde ya están presas. Y entonces, ah, nosotros tenemos que comprender la situación. La otra cosa es cómo ejercer el periodismo, tanto por la pandemia, que nos obliga a estar un poco retirados, no podemos estar expuestos en la calle ni, ni, ni exponer a nuestra fuente, como por la misma persecución de la dictadura. Entonces, eh, hay mucho periodismo a distancia, mucho periodismo de seguimiento, mucho periodismo documental, pero, eh, vamos a sobrevivir y estamos sobreviviendo, pues acomodándonos, acomodándonos como sea. El gobierno tiene sus propios medios digitales, pero sobre todo, eh, una red de empresas, de medios de comunicación, canales de televisión que funcionan como empresas privadas de la familia presidencial, una red de radioemisoras y además, eh, cooptando otros medios de comunicación con presiones, con autocensura. Ha logrado el gobierno imponer la versión oficial de la realidad en Nicaragua, esa historia de que supuestamente en Nicaragua todo está bien, todo está normal, no hay presos políticos, eh, hay una situación de respaldo pleno a la dictadura de Daniel Ortega, Rosario Murillo, ¿qué credibilidad tienen estos medios oficiales versus esta prensa independiente bajo persecución? Bueno, mira, efectivamente hay un un poderoso aparato de propaganda manejado por el gobierno que quiere imponer una narrativa, eh, distinta, pues, a la que presentan los medios, pero yo creo que les ha faltado inteligencia en esto porque la narrativa que ellos manejan es tan diametralmente opuesto a lo que se ve en la calle que es poco creíble. Entonces, la gente, incluso sus mismos seguidores saben que es propaganda cuando se dicen ciertas cosas. Obviamente habrá quien, 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 quien trae toda esa, esa información y la asuma como cierta, como cierta. Pero, eh, yo creo que incluso a ellos les convendría más un, un discurso más acercado a la realidad desde su propia posición que un discurso tan ficticio como el que se, como el que se plantea ahorita. Entonces, vos te encontrás que hay dos situaciones diferentes en Nicaragua. Una, una Nicaragua que circula en los medios oficialistas y la otra que circula en los medios opuestos y que hay una versión intermedia que confronte o que mezcle las dos versiones. Porque no tenemos acceso a ellos. Nosotros los medios quisiéramos, independiente quisiéramos, tener acceso a esa versión, eh, a esa versión del gobierno, pero no tenemos acceso más que replicando lo que ellos dicen a través de sus propios medios. ¿Cómo ves el futuro del periodismo, el futuro de la prensa, ahora como medio digital, eh, en el dos mil veintidós, después de esta reelección de Daniel Ortega, sin competencia política, que abre un periodo de incertidumbre en el país en cuanto a la legitimidad del gobierno y a cómo van a reaccionar los diferentes sectores del país y la comunidad internacional? Bueno, yo creo que vos mencionaste la palabra clave de todo lo que está sucediendo en Nicaragua, hay incertidumbre. A mí me parece que incertidumbre es la palabra que ahorita está, eh, cruzando todas las, las, las acciones de la sociedad en Nicaragua. Hay incertidumbre en el trabajo, hay incertidumbre en la economía, hay incertidumbre en la política y, por supuesto, en nuestro trabajo. Yo no te podría decir que nosotros estamos asegurados, estamos con las uñas sosteniéndonos de esta, de este formato y vamos a seguir haciéndolo hasta, hasta donde podamos. Ojalá podamos llegar a los cien años que, que prometía don Jaime, y pasar de esos cien años como el diario y la prensa. Pero este es un fenómeno que nos, nos toca a todos los periodistas y estamos haciendo el esfuerzo y de, bueno, no sé, uno, eh, los tiempos pueden cambiar, como sucedió en abril del dos mil dieciocho, puede inusitadamente suceder algo que cambie la, la situación, pero nos estamos preparando para un escenario difícil de trabajo con un gobierno que está atornillado en el poder y que no piensa dejarlo de una forma cívica. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.